¿Qué tal amigos? Hola chicos, hoy nos hemos subido hasta la Sierra de Madrid para hacer algo de astrofotografía planetaria. Ya estuvimos la semana pasada por aquí y la verdad es que tuvimos una noche bastante buena. Hicimos una captura de un Júpiter y un Saturno bastante decentes. Y bueno, pues este fin de semana nos hemos vuelto a subir otra vez a la Sierra Planetaria. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con un incendio forestal aquí en la zona próxima a la Sierra de Madrid, entre las provincias de Madrid y de Toledo. Que afortunadamente parece que ya están controlando. Pero fijaros, no sé si se aprecia bien el panorama que tengo aquí. Detrás en la espalda, esta zona de aquí, esto es hongo del incendio forestal. También hay algunas nubes por aquí que se han formado. No sé si a raíz también de las penichas del incendio. Porque el resto del cielo está relativamente despejado. Sobre todo por esa zona donde se concentran. Y bueno, pues nada, hemos tenido una ola de calor bastante importante estos días. Con temperaturas de más de 40 grados aquí en Madrid. Y bueno, en general en toda la península o incluso en toda Europa. Porque ha sido una ola de calor bastante grande. Que se ha extendido hasta Alemania, Países Bajos y demás. Y bueno, a partir de mañana ya se espera que desciendan un poco las temperaturas. Menos mal porque estábamos asados ya. Y bueno, pues como no llueve nada, que no tenemos lluvias desde hace bastantes semanas. Pues el campo tiene el aspecto que veis. Está amarillo totalmente. Y esto da paso a incendios forestales producidos por las negligencias. Por la mala intención de algunas personas. Porque no se tiene cuidado en general. Y bueno, pues se producen desgraciadamente estos incendios forestales. Y esperemos que se controlen lo antes posible. Ha habido también otro en la provincia de Tarragona. Estos días también. Y este es el panorama que tenemos aquí en España todos los veranos. Todos los veranos pasa lo mismo. Cada vez hay más sequía. Llueve menos. El tema del cambio climático. No entiendo cómo hay gente que todavía lo niega. Pero es así. Cada vez, cada año hay más incendios. Llueve menos. Alguna relación yo creo que tiene. En fin. Vamos a ver qué tal se da la noche de astrofoto planetaria. Aquí abajo tenemos el sur. No sé si se llega a ver Madrid. ¿Vale? Y por allí. El sur, sureste. Por allí saldrá Júpiter dentro de un ratito. Ya tengo el telescopio aclimatando. Y empezaremos a hacer fotografía. A capturar vídeo. A ver qué tal nos queda. ¡Gracias! 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 Bueno, pues este es mi telescopio para fotografía planetaria y también para observación visual. Creo que no os lo había enseñado todavía. Es un Celestron, un Smith-Cassegrain de 8 pulgadas, que, bueno, una de las modificaciones que le tengo hecha es que le puse los tornillos, los Bob Nobs, para colimar. Y, bueno, es un telescopio que compré de segunda mano. La verdad es que me salió muy bien de precio. Fui hasta Segovia a por él porque era una oferta bastante buena. Y es un telescopio que estoy encantado con él. Lo tengo con él con un buscador de 8x50, muy sencillo. Y ahora le pondré el Visual Back. Lo dejo abierto para que se aclimate. Para que se atempere el tubo porque es muy importante, antes de hacer observación o astrofotografía con este tipo de telescopios, pues que se aclimate bien a la temperatura, ¿vale? Porque hay diferencia de temperatura entre el exterior y el interior del tubo. Y eso provoca turbulencias, provoca distorsiones en la imagen. Y, bueno, este por su tamaño, al ser un 8 pulgadas, se aclimata bastante rápido. En cuestión de media hora, 45 minutos, está bastante aclimatado. Y, bueno, pues como digo, este lo utilizo principalmente para astrofotoplanetaria, aunque también para visual. ¿De acuerdo? Tengo pensado en el futuro adquirir un 925, sustituirlo por un 925, pero bueno. Eso ya son planes de futuro. De momento me apaño bastante bien con él. Y, bueno, lo que haré luego será ponerle la rueda portafiltros, que es la que utilizo para astrofoto de cielo profundo también. Pues con el Visual Back lo puedo adaptar a este telescopio. Al ser automatizada, pues es muy rápido cambiar los filtros. Y no produce vibraciones ni movimientos indeseados, ¿vale? Y esta es la maletita que tengo para la cámara de planetaria. La ASI 178mm. Bueno, es con su cable USB 3. Y también el cable de guiado, que en planetaria también se puede utilizar. Y la montura, pues, bueno, como siempre, la AZ-EQ6 Pro. Que, bueno, conecto con el ordenador. Pues para mayor comodidad. Porque la verdad es que ya me he acostumbrado a utilizar el cárter de su piel. Ya el mando, de hecho, lo utilizo en PC Direct Mode. O sea que ni siquiera lo gestiono por el mando. Y, por supuesto, la caja de baterías. Y poco más para planetaria. La verdad es que es un equipo relativamente sencillo de transportar. Y poco voluminoso. Pero, claro, tiene sus limitaciones. Al ser unos 8 pulgadas, en ocasiones se queda un poco pequeño. Pero, en el momento, es con lo que trasteamos para hacer fotografía de planetas y de la Luna. Bueno, chicos, pues ya tengo el telescopio montado, ya anochecido. Estamos esperando que se retire una nube que tenemos ahí al fondo, que nos está tapando ahora mismo Júpiter. Pero, vamos, el resto del cielo parece que se va despejando poco a poco. Y aprovecho para enseñaros cómo tengo el equipo. Ahí tenéis el Visual Back y ajustado al Visual Back, aquí, los tornillos de sujeción. Tenemos la rueda portafiltros conectada por USB. Y la cámara, la ASI-178, roscada directamente a la rueda portafiltros. Entonces, bueno, luego tengo por USB conectado al ordenador tanto la rueda como la cámara. Y la montura. Y, bueno, aquí tengo el Fire Capture. Voy a apagar el rojo. Aquí tengo el Fire Capture y, nada, estoy esperando que se quite la nube para empezar a capturar fotogramas. A ver si se va rápido. Y podemos empezar la sesión. Bueno, amigos, pues ya estamos capturando, estamos haciendo las primeras capturas de la noche, de Júpiter. A ver, voy a encender aquí que se encienda la pantalla. Y, bueno, como veis, que me preguntáis a veces los parámetros de captura y demás. Pues, a ver, es que es muy relativo, ¿eh? Depende de la noche, depende de las condiciones. No sé si os fijáis que la imagen de Júpiter está bastante temblorosa. O sea, el Sim lo tenemos bastante pobre hoy, ¿ok? Entonces, difiere mucho, pues, el objeto que estáis fotografiando, las condiciones atmosféricas, el telescopio que estés utilizando, la cámara. Yo, por ejemplo, ahora mismo, pues, mirad, estoy utilizando los siguientes parámetros. A ver, la ganancia, como veis, la tengo a 158, ¿vale? La ganancia se puede subir más. Yo, al final, lo que hago es jugar con los fotogramas, ¿vale? Intento conseguir el mayor número de fotogramas, en torno a 30 o así, ya es un número interesante. ¿Vale? Entonces, lo que hago es poner la exposición lo más baja posible, ¿vale? La exposición lo más baja posible, teniendo en cuenta el histograma, ¿vale? Que esté en torno a un 65 o 70%, ¿vale? Y, en función de eso, pues, ya me aparece o juego con el valor de la ganancia, ¿vale? La gama lo tengo desactivado, como podéis ver. Y luego, pues, la exposición la tengo puesta entre 1 y 100 milisegundos para Júpiter. Estoy tirando ahora con el filtro rojo, ¿vale? 300 segundos en formato SER siempre, ¿vale? Y, nada, yo hago una prueba. Yo hago una prueba ahora de 300 segundos, proceso aquí a pie de telescopio y veo los resultados. Si el resultado me convence, pues, utilizo estos parámetros. Que no me convence, pues, los varío un poco, vuelvo a procesar y así. Al final, el final es eso. Pero siempre las que mandan son las condiciones atmosféricas. Y esta noche, por ejemplo, pues, de momento el SIN está bastante pobre, ¿eh? Porque, de hecho, vamos, es que se ven unas corrientes térmicas espectaculares aquí ahora. Esperemos que se estabilice un poco la atmósfera. A ver si podemos llevarnos alguna toma. Es normal también que al principio de la noche la atmósfera esté un poquito más inquieta. Y que luego, a medida que vaya avanzando la noche, pues, se calme un poco. Allí al fondo tenemos las luces de Madrid. No sé si os fijáis, pues, que titilan bastante, ¿vale? Eso es señal de que hay bastante turbulencia atmosférica. Ahí tenemos las cuatro torres de Madrid. Voy a meter un poquito de zoom. Torre espacio. Esas son las cuatro torres. Que hay iluminación también que tenemos aquí. Y, bueno, ahí está la de Cepsa, que tiene unos focos hacia arriba. Que en invierno, sobre todo, cuando hay nubes o niebla, se ilumina todo el cielo. Es un desastre esto. En fin. Bueno, este es el lugar de observación donde venimos aquí en la sierra. Que, bueno, como veis, pues, ahí está relativamente cerca de Madrid. Hay bastante contaminación lumínica y trágico de coches. O sea, es un sitio que para visual no sirve. Pero para planetaria, pues, está bastante bien. Porque estamos a mil metros de altura aproximadamente. Con lo cual, el SIN aquí es bastante mejor que en la zona sur de Madrid, donde solemos salir a observar habitualmente. Ganamos un poco de altura al venirnos aquí a la sierra. Y siempre la altitud es un factor positivo cuando vamos a hacer planetaria. Luego, también hay que tener en cuenta que estamos en la cara sur de la sierra de Madrid. Con lo cual, ahora en verano, los vientos predominantes vienen del sur. Y eso, pues, hace que haya menos turbulencia en esta cara de la sierra. Si el viento viniera del norte, nos pillaría, creo que es azotador. Como se dice, estaríamos en la cara opuesta a los vientos predominantes y eso genera bastante turbulencia. Entonces, hay que procurar siempre ponerte a barlovento, ¿vale? En el lado de donde provienen, de donde vienen los vientos predominantes, para que tengas una corriente laminar, un flujo laminar en el viento que no venga con turbulencias. Entonces, por eso este sitio solemos venir en verano, porque aparte de que se está bastante fresquito, es agradable la temperatura que tenemos aquí. Pues nos quitamos un poco de atmósfera y para planetaria viene bastante bien. Bien, amigos, pues son la 1 a menos 20 de la madrugada. Prácticamente Júpiter está a punto de llegar al meridiano, en su altura máxima, que es el momento más favorable para capturarlo. Voy a ver si puedo bajar un poquito la exposición a la cámara para que se vea mejor. Creo que ahí se verá un poquito mejor. Bueno, como veis, aparecen algunos detalles de la atmósfera, aunque la atmósfera sigue bastante cambiante. Se ha estabilizado un poco, se estabiliza y, bueno, está inestable, porque va a ratos, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es capturar el mayor número de frames posible. Entonces, por eso, yo ahora mismo tengo la cámara funcionando a 32 frames por segundo. Y los valores con los que mejor creo que está funcionando la captura, aquí lo veis, pues tengo la ganancia a 182 y la exposición a 26,14, ¿vale? En un factor de 1 a 100 milisegundos. Voy a cambiar de filtro. Tengo puesto ahora el filtro rojo. Voy a poner el filtro verde. Bien. Y ya está capturando. Como veis, son tomas de 180 segundos. ¿Vale? Que es el máximo que te permite Júpiter sin que la imagen salga emborronada luego por la rápida rotación del planeta, aunque siempre se pueden hacer de rotaciones, pero solo lo haremos a posteriori en el procesado. Y aquí está trabajando la cámara. ¿Vale? Y subiendo. Y aquí el histograma. Como veis, en torno al 72, 73%, ¿vale? Y nada, tengo el auto align y el histograma marcado. Y aquí la temperatura. Que está la cámara trabajando ahora a 35 grados. No es una cámara refrigerada. ¿Vale? Y este es el canal verde. Voy a mover un poco porque se está yendo... Neta. Ahí. Y nada, el truco ahora es tener paciencia en grabar muchos vídeos, esperar en que alguno de ellos pues tenga bastantes fotogramas con bastante calidad, en el que la atmósfera pues esté lo suficientemente estable, y nada, llevarnos bastante material a la casa para luego procesarlo en los próximos días. Ese es el truco, tener paciencia y grabar muchos vídeos, porque todos los fotogramas que capturemos pues al final solo van a ser aprovechables unos pocos. ¿Vale? Dentro de un ratito ya, cuando Júpiter pase el meridiano, empiece a descender y ya tengamos bastante material, en torno a las 2 de la madrugada empezará a ser visible la GMR, la gran mancha roja. Intentaremos también fotografiar el planeta con la GMR, y luego pasaremos a Saturno, que ya habrá tomado bastante altura, y sacaremos también unos cuantos vídeos con él. En la distinta web de las nasas de sus diferentes misiones espaciales... Vale, voy a parar el podcast de Radio Skylab, que era el que teníamos puesto aquí ahora mientras estábamos haciendo capturas. Como veis, ya no es Júpiter el planeta que tenemos en el objetivo, sino que hemos cambiado ahora a Saturno. Y alguna de las cosas que hemos cambiado también es la forma de capturar... Vamos a ver... Si os fijáis, hemos activado la casilla de autohistograma, lo tenemos en 64%, y esto lo que hace es que nos permite liberarnos de tener que ajustar la ganancia. El programa va a ir ajustando automáticamente la ganancia en función de los filtros que pongamos. Ahora estamos con el canal azul. Ok. Y, bueno, pues es otra forma de tener nivelados los diferentes canales, los diferentes colores, para que, independientemente del filtro que estemos utilizando, pues siempre vamos a tener el histograma en la misma zona. Es otra forma también de hacerlo. Estamos capturando también 180 segundos con Saturno. Y, bueno, vamos a capturar bastantes vídeos también para poder hacer luego derrotaciones. ¿Vale? La atmósfera ha empeorado ahora un poquito, pero hemos tenido un rato bastante bueno, ¿eh? Júpiter nos llevamos varias tomas con los diferentes filtros, que yo creo que van a salir cositas interesantes ahí, porque la verdad es que tenían bastante calidad. Bastante calidad. Así que vamos a ver ahora qué tal se da Saturno y a ver si nos llevamos también material bueno para procesar a casa. Muy bien, amigos, pues esto es todo lo que traigo para vosotros en este vídeo. Como habéis visto, fue una sesión de astrofotoplanetaria bastante interesante, bastante completa, en la que pudimos obtener estas interesantes imágenes de Júpiter. Al final, con Saturno, el Sim se estropeó bastante y no hemos podido conseguir sacar mucho detalle. Así que, nada, Saturno lo hemos dejado aparte y lo intentaremos de nuevo otro día. Y, bueno, espero que el vídeo os haya resultado interesante. Como veis, también he comentado algunos settings, algunos consejos de astrofotoplanetaria que utilizo cuando hago este tipo de capturas. La verdad es que estoy muy contento con los resultados porque hasta el momento es la mejor fotografía de Júpiter que he obtenido. Y, nada, pues si os ha gustado el vídeo, os recomiendo que os suscribáis al canal, que cada vez somos más. Ya hemos superado los mil suscriptores esta pasada semana. Así que, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Y, también, si os ha gustado, pues, por favor, darle al like. Yo, si veo que hay interés, si comentáis en el vídeo, si le dais al like, veo que el vídeo ha gustado, pues, a lo mejor me animo y hago una segunda parte en la que explicaré el procesado de estas imágenes de Júpiter. Y, bueno, pues, seguiremos comentando un poquito la jugada. La primera parte, la captura, como habéis visto. Y, si os ha gustado, pues, haremos una segunda parte con el procesado. Nada más, amigos. Muchísimas gracias por seguir ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!